Historia de las papas fritas o papas a la francesa, una evolución a través de los siglos las papas fritas, también conocidas como papas a la francesa, son uno de los alimentos más populares y queridos en todo el mundo. Aunque son una presencia omnipresente en menús de comida rápida, restaurantes y hogares, la historia detrás de este sencillo pero delicioso platillo es sorprendentemente compleja y controvertida. A lo largo de los siglos, las papas fritas han pasado de ser una humilde comida callejera a un símbolo de indulgencia, evolucionando en sabor, forma y preparación. En este artículo extenso y detallado, exploraremos la historia de las papas fritas, desde sus orígenes hasta su estado moderno, recorriendo su evolución en diversas culturas y épocas. Orígenes de la papa Una breve introducción antes de hablar sobre las papas fritas, es importante mencionar el origen de la papa misma. La papa, Solanum tuberosum, es originaria de América del Sur, específicamente de la región andina, en lo que hoy conocemos como Perú y Bolivia. Los pueblos indígenas de esta región comenzaron a cultivar papas hace más de 7000 años y el tubérculo se convirtió en un alimento básico en su dieta. La papa se adaptó a las condiciones climáticas duras de los Andes, lo que la convirtió en un cultivo esencial para la supervivencia. No fue sino hasta el siglo XVI cuando la papa llegó a Europa, traída por los exploradores españoles que regresaban del Nuevo Mundo. Al principio, la papa fue recibida con escepticismo en Europa, pues se creía que era tóxica y no apta para el consumo humano. Sin embargo, con el tiempo, la papa se ganó su lugar en la cocina europea y se convirtió en un alimento esencial debido a su valor nutricional y su facilidad para ser cultivada en diversas condiciones. Los orígenes disputados de las papas fritas Una de las mayores controversias en la historia de las papas fritas es su origen. Tanto Bélgica como Francia reclaman haber sido los inventores de este popular platillo, lo que ha dado lugar a un debate que continúa hasta nuestros días. La versión belga El verdadero hogar de las papas fritas según la leyenda belga, las papas fritas se originaron en la región de Namur, en el sur de Bélgica, en el siglo XVII. Los habitantes de esta región solían pescar pequeños peces en los ríos locales y freírlos como una fuente de alimento. Sin embargo, durante los inviernos fríos, cuando los ríos se congelaban y no había peces disponibles, comenzaron a cortar papas en tiras finas y a freírlas como sustituto de los peces fritos. Esta tradición se mantuvo viva, y con el tiempo, se popularizó en toda Bélgica. Las papas fritas se convirtieron en un alimento básico en las friteries o puestos callejeros que se encuentran en todo el país. Bélgica sostiene que el nombre papas a la francesa se debe a un malentendido. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados estadounidenses estacionados en Bélgica probaron las papas fritas, y incluir a los locales hablar en francés, el idioma predominante en el sur de Bélgica. Asumieron que el platillo era de origen francés, de ahí el nombre French Fries o papas a la francesa. La versión francesa, la cocina callejera de París por otro lado, los franceses sostienen que las papas fritas fueron inventadas en París, en algún momento del siglo XVIII. Según esta versión, las papas fritas eran vendidas como un alimento callejero en los puentes de la ciudad, especialmente en el Pont Neuf, el puente más antiguo de París. Los vendedores ambulantes freían tiras de papa, y las ofrecían como un tentempié rápido y barato. Con el tiempo, las papas fritas se convirtieron en un alimento popular en toda la ciudad y en el resto de Francia. Este debate sobre el origen de las papas fritas ha sido motivo de bromas y disputas durante décadas. Aunque no hay pruebas concluyentes que respalden una versión sobre la otra, Lo cierto es que tanto Bélgica como Francia han hecho importantes contribuciones a la popularización de las papas fritas tal como las conocemos hoy. Evolución de las papas fritas De comida callejera a delicia global independientemente de su origen exacto, las papas fritas se popularizaron en Europa durante el siglo XIX. En Francia, se convirtieron en un acompañamiento clásico de muchos platillos, mientras que en Bélgica, las friteries se expandieron rápidamente, ofreciendo papas fritas como su especialidad principal. A medida que los europeos se migraban a otras partes del mundo, llevaron consigo sus tradiciones culinarias, incluyendo la preparación de papas fritas. Las papas fritas en Estados Unidos La revolución de la comida rápida y el salto de las papas fritas al continente americano fue un hito importante en su evolución. A finales del siglo XIX y principios del XX, las papas fritas comenzaron a aparecer en los menús de restaurantes en Estados Unidos. Sin embargo, fue la aparición de la comida rápida lo que realmente impulsó la popularidad de las papas fritas. En 1940, Richard y Maurice McDonald abrieron su primer restaurante de comida rápida en San Bernardino, California. El menú era sencillo, pero incluía un acompañamiento que se convertiría en un clásico, papas fritas. Con la expansión de la cadena McDonald's en todo el país, y eventualmente, en todo el mundo, las papas fritas se consolidaron como un alimento básico en la cultura popular. La versión de papas fritas servida en los restaurantes de comida rápida difería ligeramente de las versiones caseras o de las friteries europeas. Las papas se cortaban en tiras más delgadas, y se freían a alta temperatura para obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Este estilo de papas fritas se convirtió en el estándar en Estados Unidos y luego en el mundo entero. La expansión global, adaptaciones culturales y regionales con la globalización, y la expansión de las cadenas de comida rápida. Las papas fritas llegaron a prácticamente todos los rincones del mundo. Sin embargo, en cada región, se adaptaron a los gustos y preferencias locales. En países como Japón, por ejemplo, las papas fritas se sirven con diferentes salsas y condimentos que varían desde salsa de soya hasta polvo de algas. En India, se han popularizado versiones especiadas, sazonadas con masala y otros condimentos tradicionales. En América Latina, las papas fritas se sirven a menudo con queso, guacamole o acompañamientos únicos según cada país. Innovaciones en la preparación y presentación de las papas fritas con el paso del tiempo. La preparación de las papas fritas también ha evolucionado. Desde técnicas más saludables hasta presentaciones gourmet, las papas fritas han experimentado una transformación significativa. La popularidad de las papas fritas gourmet en la última década, ha surgido un movimiento hacia las papas fritas gourmet, donde se utilizan papas de alta calidad, cortes especiales y métodos de cocción avanzados. Restaurantes de alta gama y food trucks han empezado a ofrecer versiones innovadoras de papas fritas, sazonadas con ingredientes premium como trufa, queso parmesano o especias exóticas. Esta tendencia también ha dado lugar a una mayor creatividad en cuanto a los acompañamientos y salsas, desde mayonesas artesanales hasta combinaciones únicas de condimentos. Las papas fritas ya no son simplemente un acompañamiento barato. En muchos lugares se han convertido en el plato principal, con opciones que van desde papas rústicas cocinadas en grasa de pato hasta papas finamente cortadas cubiertas con oro comestible. Opciones saludables y alternativas a las papas fritas tradicionales con la creciente preocupación por la salud y la alimentación balanceada, también han surgido alternativas más saludables a las papas fritas tradicionales. Una de las innovaciones más populares ha sido el uso de freidoras de aire, que permiten cocinar papas fritas con una fracción del aceite que se requiere para freírlas de forma tradicional. Esto resulta en una opción más baja en calorías y grasas. Además, las papas fritas han inspirado la creación de versiones hechas con otros vegetales, como batata, zanahoria y calabacín. Estas alternativas se promocionan como opciones más nutritivas, ricas en vitaminas y fibra, y han ganado popularidad entre quienes buscan un estilo de vida más saludable. El impacto de la tecnología, producción en masa y congelados La tecnología también ha jugado un papel crucial en la evolución de las papas fritas, especialmente en la producción en masa. Las papas fritas congeladas son uno de los productos más vendidos en supermercados de todo el mundo. Estas papas precortadas y pre-fritas permiten a las personas disfrutar de papas fritas en casa de manera rápida y conveniente. Las innovaciones tecnológicas han permitido que las papas fritas se produzcan en grandes cantidades sin sacrificar la calidad. Desde el cultivo optimizado de papas hasta el proceso automatizado de corte y fritura, la industria de las papas fritas ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en un negocio multimillonario. Beneficios y desventajas de las papas fritas Un debate en curso a lo largo de su historia. Las papas fritas han sido objeto de debate en cuanto a su impacto en la salud. Si bien son un alimento delicioso y satisfactorio, también se les asocia con problemas de salud, especialmente cuando se consumen en exceso. Por un lado, las papas son una fuente rica en carbohidratos, vitaminas y minerales como la vitamina C y el potasio. Sin embargo, cuando se frían en aceite a altas temperaturas, las papas fritas se convierten en un alimento alto en grasas trans, calorías y sodio, lo que puede contribuir a la obesidad, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. En respuesta a estas preocupaciones, se han desarrollado métodos para hacer papas fritas más saludables, como el uso de aceites más saludables, como el de oliva, y la reducción de la cantidad de sal añadida. Sin embargo, el debate sobre si las papas fritas pueden formar parte de una dieta equilibrada continúa. El futuro de las papas fritas, innovación y sustentabilidad El futuro de las papas fritas parece estar centrado en la innovación y la sustentabilidad. Con una creciente conciencia sobre el impacto ambiental de la agricultura y la producción de alimentos, la industria de las papas fritas está explorando formas de reducir su huella ecológica. Desde prácticas agrícolas más sostenibles hasta el uso de envases reciclables, las empresas están buscando formas de minimizar el impacto ambiental. Además, la tendencia hacia alimentos más saludables sigue creciendo, lo que podría dar lugar a nuevas variantes de papas fritas con menos grasa y sal, o incluso alternativas completamente nuevas basadas en ingredientes vegetales. Conclusión Las papas fritas han recorrido un largo camino desde sus orígenes humildes en Europa hasta convertirse en un alimento icónico en todo el mundo. Ya sea como un acompañamiento en un restaurante de comida rápida o como un platillo gourmet en un restaurante de alta gama, las papas fritas han demostrado ser un alimento versátil y adaptable que sigue conquistando paladares en todas partes. A pesar de los desafíos y debates en torno a su impacto en la salud, las papas fritas continúan siendo una de las comidas más populares y disfrutadas en el planeta. Su evolución, desde las calles de París y los pueblos de Bélgica hasta los restaurantes y hogares modernos, es un testimonio de su atractivo universal y de la capacidad humana para transformar un simple tubérculo en una delicia mundial. Si te ha gustado el video, déjame un like, comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.